Pues nada, ha empezado a haber una tormenta muy gorda, se ve, y de repente tengo un trenazo y se ha ido la luz durante un segundo. Se ha jodido el vídeo que estaba grabando y todo, así que nada. Si se vuelve bien la luz, abortaré en el streaming de esta noche, ¿vale? Es una pena porque se ha perdido lo que tenía grabado, pero bueno, al menos ha sido casi 20 minutos. He salido a la mierda solo, podría ser peor. Espero que no se vaya la luz cuando salga el Saini o alguna mierda, si no va a salir a tu cabeza. No, el Saini hunde rojo. Hostia, qué gachondo el que ha preguntado eso. Qué señor tan simpático. Ha salido el tercer asco y has tirado el cable, confiesa. O sea, qué va, lo hubieras visto, de hecho. O sea, yo no puedo anticiparme. O sea, lo que tú ves al instante es lo que a mí me ha salido. Yo no voy antes que vosotros, ni nada. De hecho, hay 0 Relay en el streaming. Ha pegado un trenazo. Si se vuelve bien la luz, no volveré, oíso, ¿eh? Joder, me monetaré desde el móvil no es lo iré. No me arriesgo, que se rompa el PC y encima me podía gastarme a saber cuánto para arreglarlo. ¿Viste el clip del cámara? Sí, tío, sois unas, sois malas personas. Ya estoy corto de la edición, pero que esto está grabado totalmente, de acuerdo. Mejor no hubiera cortado la luz. Ay, me sabe mal para los que vean esto resumido, pero no puedo recuperar lo que se ha perdido de la luz. Y suena como este inicio un poco frío, ¿no? Pero bueno, ya estábamos de tranquis. Si se rompe el PC por un trueno, el seguro te lo paga, cabra. Ya. Se supone que está asegurado hasta no sé si hay cantidad. Pero mientras me lo mira el seguro y todas las mierdas, va a ser un lío. Si no pasa, mejor. Además, el seguro seguramente solo me arreglaría las partes dañadas. Bueno, eso sería lo que buscaría realmente. Si no pasa, mejor. Voy a ponerle autoguardado, a ver si no se raya. Es que lo acabé quitando, pero que no parecía que funcionase. A mí no me funcionaba. La última vez se fue toda la mierda. Voy a ponerle el 5, a ver si el 5 sí funciona. La última vez lo puse en 20 y no funcionó. Y se jodió el asunto igual. A mí se me rompió una tele. Y me la pagaron. Costaba 600. Hace poco he cambiado de seguro del hogar, además. Espero que no se rompa nada. Vayan a ponerme algún problema. Bueno, he cambiado. No escondé la que me liaron en el banco, ¿verdad? No os acordáis hace unos días que puso un tuit muy cabreado en Twitter. Sobre la caixa y tal. Que no había hecho eso en mi vida. Normal no suelo quejarme abiertamente por las redes. Para meter ningún tipo de presión a la gente y eso. Lo contaste. Lo conté a medias, creo. Recordar. En fin. Hace un año. Más de un año. De hecho. Compró el piso. El 31 de este mes. Pero hace un año. Y ya sabéis que hay que contratar un seguro del hogar cuando te compras un piso. Porque si te cae el hogar de un vecino y lo tienes seguro, pues te la cargas, ¿vale? Y nada. Para ahorrarme un poquito el tema del seguro y tal. Cuando vas a comprar un piso tienes que ir al notario y eso. Te piden que la cantidad por la que haces la compra-venta esté en un talón, ¿vale? Que te lo tienen que dar en un banco. Y encima el talón cuesta dinero. O sea, me costaba como 200 euros. Que te dieran la mierda del talón ese. Y me dijeron. Bueno, si te haces el seguro con nosotros el talón te sale gratis. No sé qué, no sé cuánto. Y yo digo. Bueno, va. A tomar por culo. ¿Por qué no? Y volví. Y ya pasó todo. Y en teoría tengo que avisar un mes antes. Para... Si quieres cancelar el seguro del hogar. Si no avisas un mes antes te lo cobran otra vez un año entero. Y yo volví el día 30 de octubre. A... A cancelarlo. Fui al banco y le dije. Oígame usted, señorita. Necesito salir de aquí con la cuenta cerrada del banco. Porque me voy a mudar. Y... Y en donde me voy a mudar pues no tenéis sucursal. Y... Y nada. Le puso una de pegas, macho. Se ve que se equivocaron en el seguro del hogar. Y pusieron que duraba 11 meses en vez de un año. O eso se inventaron. En fin. 20.000 mierdas. No me dejaron cerrar la cuenta del banco. Me dijeron que se iban a cobrar el seguro otra vez. Yo me cagué en todo lo cagable. Y al final lo que hice es sacar el dinero del banco y no dejar un puto duro. Para que no se cobraran nada. Y acabé de cabreado, macho. En vez de dar soluciones el puto banco poniéndome trabas por todos los lados. Fui a hablar con un amigo que es banquero para ver qué podíamos hacer y tal. Me proponía cosas interesantes y útiles. Llegaba y luego volvía a la caída y se me seguían dando por culo. ¡Tanquealo! Que no veas. No habéis tenido que ser suscrito, macho. Porque se había cerrado el programita. Un segundo. Fico un 95 con 43. Pensaba que se ha ponido un 35 por ahí en medio del nombre raro. Gracias por el premio, amigo. Bienvenido. Y en fin. Batallita realmente sin nada interesante. En vez de ayudarme el banco para que pudiese salir de ahí con la cuenta cerrada. Todo liquidado y todo tranquilo. Que me dijo que se iban a pasar el seguro el día siguiente. Y que no podían hacer nada. Y yo... Y al final salieron el director y un puñado de peña diciéndome que nada. Que no se puede hacer nada. Que me calmaran. No sé cuántos. Y nada tú. Con dos cojones. No me hicieron ni puto caso. No me dejaron cerrar la cuenta. Y me tuve que ir cabreo para casa. Y tendría que ir volviendo para ver si me dejan cerrarla hoy. Y les apetece que me dejen cerrar la puta cuenta. Esto es de traca, tío. ¿Qué les digas? Que quieres salir de su banco y que no te dejen. Es que me cago en la puta. Por algo, no sé. Gritos. ¿Para qué quieres? ¿Para qué quieres gritos, tío? Pero que se me ha construido por una denuncia. A ver, lo que me dijo mi colega de otro banco era que sacara todo el dinero que había en la cuenta. Y que no dejase dinero para que se cobrasen el seguro. Y cuando llegase el seguro, pues lo devolverían. Y por lo tanto, se daría de baja automáticamente porque no se puede renovar porque no había dinero. Y que nada, que volviese a pasar unos días y que preguntase si me dejaban cerrarla ya. Si no, ya veremos. Fijo que no han pasado ni la incidencia. Y la hija de puta, tío, de la directora que había ahí, colega. Tenía al colega en teléfono. Que me estaba asesorando y tal. Y no quería hablar con él. Ni nada. Solo se dirigía a mí. Y me contaba las leyes a medias, tío. Me decía, pero por ley nos obligan a hacer... A que tengas que avisar con un mes de antelación, no sé qué, no sé cuántos. Porque si no, no se puede hacer nada, no sé más. Y yo rayado porque yo no me conozco las leyes de la banca, ¿vale? Ni de los seguros ni nada. Y me pongo a hablar con el colega que sí que sabe de leyes de la banca y tal. Y me dice, vale, te está diciendo la ley a medias. Te está diciendo que sí, lo que te dice es verdad. Pero la ley también le obliga a hacerte el seguro que dure 12 meses, no 11, como te lo han hecho. Porque si no, tú estarías en plazo para cerrar el puto seguro y que te dejen cerrar la cuenda. Eh, unos cabrones. Que tienen más cara que espalda, tío. Lían a los consumidores porque no se saben las leyes. Súper cabreado. A mí me dicen lo mismo. Por una tarjeta de débito me querían cobrar porque no sé qué cosas. Y yo supuestamente ya le había cancelado y hice lo mismo, o sea, qué dinero de la cuenda. Hasta los huevos. ¿Sabes lo que acaba rentando en todo este tipo de cosas? Tanto en la vida como en la banca, como en todas las mierdas. Tener amigos, tío. Tener amigos. Es que al final esta vida es así de triste, tío. Al menos en España. ¿Rip qué? ¿Ha pasado? No, no, no se ha caído ni nada. Mejor por el colchón del colchón. Si todo el mundo guardas el dinero en el colchón, la economía se iría a la mierda, eh. En fin. En esta vida, ni carreras, ni tratos raros en el trabajo, ni historias. Lo mejor es tener un enchufe así de grande porque tu colega está ahí bien colocado o que esté muy bien tener amigos en el sector en el que trabajes o en el banco que tengas contratado. Es lo más fácil, olvidaros de mierdas, chicos, que nos vendan la puta moto. Si te sacas una carrera de no sé cuántos años y no tienes colegas, muchas veces te mueres del asco. Yo he tenido amigos arquitectos, amigos con más buena carrera, que se han quedado siendo camareros. Sí, por Dios bendito. Me ha dado un hormigueo en los pies y todo. ¡Qué bonito que es, tío! Es hermoso. ¡Gracias, Leo, por el frame! ¡Bienvenido! Vamos a ver si sale bueno con un poco de suerte. Quita el turco, cámara. ¡Cohete, tanquéalo! ¡Cohete, tanquéalo! Y más flame, gracias por el flame, amigo. ¡Bienvenido! Vamos a ver si tenemos suerte. ¡Ostras, no tiene de falso tortazo porque se me ha ido la luz, tío! ¡Qué putada! Se va a complicar la captura. Espero que se meta con un ultrabol y ya está. Como se ha ido la luz, no se ha guardado el último que he hecho. Vale, la primera. Tenía miedo que no se capturase. Bueno, ahora falta... Voy a guardar. Ah, está en el equipo, Lord. Ahora falta que, por favor, sea... Tenga autoestima. Le falta la... Me da igual, vuelvo al de los motos y se lo cambio. Ha sido... Me ha pillado el sopetón. Ahora le pongo la... La serrancada. Por Dios, dame... Dámelo con autoestima y con una neutra. Ya me vale. Y si me lo das firme y con autoestima, esto es la polla. Vamos allá. Por favor, por favor, por favor, por favor, por favor, por favor. Información. Autoestima. Está bien. Está pasable. Está pasable. Vale, tiene la habilidad buena. Es malo en velocidad. Pero bueno, el Pokémon en sí tampoco es muy rápido. Está bien. Está para tirar en la aventura. Creo que además tiene 28 Ips en velocidad. Lo compensa un poquito los genes. La vana naturaleza. Yo creo que ha salido... Se podría considerar neutro incluso. Para usar un espacio raro. Sí, ahora falta alguien con espacio raro. Se confirma el triunfo. Sí, tío. Jodeos pinches tumoristas. No va a haber abejorro de los cojones. Venga, ya es súper bonito, tío. Ahora entrena esa bestia parda. Prefiero dejarlo para fuera de cámara, ¿vale? Porque... Eres un grande cabra. Quiero estudiar cuál es la mejor. Los mejores... Lo voy a entrenar como si fuera competitivo. Nadie es visiala por los seis mesazos. No sé. Deberíamos meterle ahí a tope ataque. 2.55 en ataque. No es muy rápido. Pero igualmente debería meterle quizás... Eps en velocidad. Aunque tenga velocidad mala. O en defensa. Ataque y vida. También es buena idea. ¿Cómo se muera el siguiente en esto? Es que no es tan bueno como ovejito. No es firme, ¿eh? No hay tres capítulos. O hasta que azul falle la cuacula. Ya he guardado, ya he guardado. ¿Táque y velocidad? ¿Táque y velocidad? Tenemos que azul no lo sacrifica. Guardo otra vez, si veréis. Pero que he guardado nada más. Lo he capturado. Y una vez que estaba ya en el equipo ya está guardado. ¡Qué descanso, tío! Siento como un gran peso se ha salido de mis hombros. Con esto la trinidad tumorista ha muerto. No tendrán representante en este juego. Tú lo matarás. No va a ocurrir. Conozco a este Pokémon. Vamos a ir a cambiarle el mote. Da un poco de pena que me haya salido ardillo. Pero bueno. Podría llevar dos. Aunque uno lleva gallas. No parece tan rentable. ¿Cómo podríamos hacer que este equipo estuviera más balanceado? Agua volador. Fuego veneno. Planta volador. Volador normal. Tierra dragón. Lucha siniestro. Este tierra dragón no me gusta nada, tío. Por muchos Eps que tenga bien entrenados, en verdad. Mira esos 225 ataques a base de buscar Saini Hans y de matar abejas. Igualmente tiene menos ataque que azul. Es una mierda este Pokémon. Pero una mierda y engorda. Es como un Ductrio mal hecho. Yo creo que está basado en Ductrio. Muchos voladores. Sí. Con la triste al final se quedará malo. Porque es como el Zero de turno. O el Noctowl. Para que esto terminase con final feliz debería salir Bambi. Debería salir con la triste en algún momento. Bueno, es que están los dos muy entrenados. Un buen Pokémon de roca. Es lo que me falta. O roca tierra. Roca puro. Hubiera estado bien. Bueno, igualmente con lo que tengo. ¿Esto qué era? Esto puede estar bien. Bueno, es que repetimos planta. Nos hemos quedado sin eléctrico. El fósil que era. No, no, mal eléctrico. Pero no hemos llegado a la ciudad para revivirlo, ¿no? O no, que parece que en general era en la otra secta. El fósil creo que era lo normal eléctrico, ¿no? O se me ha ido la olla. Roca eléctrico. Llega a tenerlo y se murió de manera aleatoria, ¿verdad? Ponlo abajito. 2,5,2 de vida. 2,5,2 en ataque. La mega gana mucha velocidad. Casi nunca lo metemos en mega, pero... Sí, cierto, había olvidado que todos los fósiles eran en roca. Mata más como impotente. No realmente. Es que los tipos, tío. ¿Está roto este? Es que debería mirar la wiki para conocerlo. Es que no se le da las estadísticas que tiene. Bambi o Colatrist tienen que salir. Este tiene acróbata y todo. O sea... Tiene menos ataques. Más atacante especial. Pero te hace un apaño para el tipo volador, tranquilamente. Y repetir tipo no mola. Y en algún momento aprenderá. Y ir afilado, seguramente. Aunque creo que pierde el tipo, ¿verdad? O sea, ahora mismo no es dragón. Y creo que la última perderá el tipo volador. Y aprenderá. Ahí se pondrá dragón. Y ahí, cuando sea dragón planta, no tendremos ningún volador con esta. A lo mejor quitándose la bambisa en la solución. Pero necesito el roca eléctrico ese. Sí. Sí, pero creo que lo de los fósiles está en la siguiente ciudad. Quiero recordar. Mata mes mejor que pandereta. Aunque sea dragón... Es un futuro bambi. No sé. El roca eléctrico parece una buena idea. Viste que evolucioné ya una puta vez. Ya este tengo que entrenarme duramente. Lo de los fósiles está con los rangers. Es también la playa, lo de los fósiles. A ver. A ver. Se puede ver aquí, creo. La botán cool, la bolidez y tres. Como decía, el casino. Casa del inventor, iglesia... No parece que esté aquí, ¿no? El fósil... Es el laboratorio de la ciudad en la que estás. ¡Ostras! Pues puede ser, ahora que lo dices. Voy a mirar. Ah, uno de estos del lateral, ¿no? Sí. A ver. ¡Oh! Te lo da instantáneo. Es como si perezoso se hubiera comido ardillo. ¡Ja, ja, ja, ja! A ver cómo va el asunto. Piel voltaica. No sé con qué puede salir, por cierto. Piel voltaica. Convierte movimientos de tipo normal en tipo eléctrico. Esto parece... ¡Oh, my God! Es físico. Ya ha salido malo en ataque. ¿Por qué me pasa esto? No sé si tiene otra habilidad, pero parece buena. Esa habilidad está rota. Sí, sí. Ya veo cómo va el asunto. A ver si haremos retribución o algo así. ¿Verdad? Ataques físicos con... Retribución con máxima amistad es... Ataques físicos de 104 con esto. Bueno, yo no sé si contaba el estado o algo así, pero era muy duro. Puede ser muy chetillo. Pero es rápido, pero... Ah, me ha jodido el ataque mucho, tío. Qué rabia. Bueno, lo vamos a llevar igualmente. Sigue siendo mejor que Bambi. No sé si evoluciona, supongo que sí. Vale, en un principio el equipo se quedará moviendo así. Se quedará azul, porque me representa. Lomo fuego evoluciona al 40 y será muy un Pokémon en teoría. Con la triste, de momento, se quedará. Creo que llevamos ya mucho con él. Estoy cogiendo cariño. Pandereta no sé qué nivel evoluciona. ¿42 también? Yo he quitado con la triste por mátame. Es que, repito, el planta y el eléctrico. No sé, se vale la pena. Me tengo simbolador, ¿eh? En algún momento saldrá un poco mejor. Y lo vamos viendo. De momento, se quedará así. No sé la defensa. Echaba de menos ver a ese micro tan sexy. Gracias, Pogwish, por los ganar remesados, compañero. ¡Oh, suerte de Bambi! Se me ha olvidado, me dárselo. Gracias. Vale, pues ya estoy contento, tíos. Pues, mañana, al final, no me iré al pueblo. Voy a ir el lunes o el martes al lado del banco de las narices. Y, a cambio, prepararé el equipo. Se quedarán todos al 38. Le meteré en mira y en ataque a esta leyenda. Le cambiaré el nombre. Le pondré una S al final. La se trancaba. Y se quedará bien. Recuerdo que en la parte final del Uranium la encaramos en plan competitivo. Porque era muy difícil. Si mal no recuerdo. Y tenían ya Ips y Eps chetaditos. ¿Os acordáis cuando capturamos a algún bicho de algún evento que salió con los Eps a ciento y pico? Una cosa así, ¿a todos? Vuelos al 40, porfa, que tanqueas. ¿Tanto se nota? El 38 parece un buen nivel. En fin, pondré a luego fuego al 40 para que evolucione. ¿El perpetuoso producione al 40, cabra? Pues también alberto. ¡Cohete, tanquealo! ¡Cohete, tanquealo! La mía es el stupid now por los dos mesazos. Bienvenido de vuelta, tío. Gracias por la confianza. Ovejito no sé a qué niveles evoluciona. Voy a mirarlo un segundo. Me gustaría que se quedara ya como varieta. Evolucionaba prontito. ¿Cómo van? Vamos a estudiar los pokémons que tenemos. Creo que seguimos sin pivote defensivo. A no ser que el homofuego pille buenas estadísticas al evolucionario. Bueno, a ver... Varieta. Varieta y mega varieta. La varietita no sé dónde estaba. Joder, tío. Alucinante. Ovejito tiene... Pues atendísimo, tío. Tiene mejores stats que algunos legendarios. Tiene 545 de estadísticas. Tiene 100 de vida en la última evolución. 125 de ataque. 85 de defensa. 85 de defensa especial. Y 75 de velocidad. Es lo único en lo que no destaca. La velocidad. No es lo más lento que he visto. Pero tampoco es lo más rápido. Y la mega... 160 de ataque. Como si fuera... Yo qué sé, loco. Alucina. Se mete en 100 de velocidad. Que en la mega. 100 de pico de cada defensa. Y a correr. Lo único que no le sube es la vida. Y se mete en 645 de stats. Qué burrana de Pokémon. Qué puta cerdada. Aprende. Karate Chop. Revenga. Vital Troll. Cross Chop. Tenía el puñetazo este de robar vida. Era un MT, chicos. Tenía yo un puño que con él robaba vida. ¿Os acordáis? Y aquí me pone que no lo aprende. Creo que es una MT, ¿verdad? Que no ha cogido o algo. Muy de renaje. ¿Es MT? Sí. No sé qué hice con ella. La saqué en algún lugar. Tengo que buscarla en el mar. Después del sexto gimnasio. Vale. Hostia, eso es muy tarde. No creo que fuera tan tarde. Vale. Vamos a buscar a... ¿Cómo se llamaba esto? Slotón. Tenemos Ardilloso, que es eléctrico roca. Evoluciona a nivel 40 Teriam. Y esta aprende bastantes movimientos físicos. Aprende Onda Trueno también, que siempre está bien. Y Puño Trueno al 25. Y Voltio Cambio al 49. Tengo que ser un poco igual, creo. Y la Evo. Aprende Golpe Cuerpo. Aprende Testarazo. Aprende Motherfucking Testarazo. ¿Dónde vas? Le mao. Vaya tela. Mete hostias guapas esto, eh. Y de estadísticas... No es tan bueno como un vejito, pero sí que toca a los 500 estas. No está mal. 125 de ataque... Lo malo es que... Y Smart, tiene 100 de velocidad. No es para nada lento, eh. Pensé que sería lento. Y además ha salido bueno en velocidad. Llega a 225 de ataque. Aún con naturaleza mala, puede estar bien. Y de un terremoto vuela. Vale, tío. Gracias por la info. La necesito. A ver Chimical cómo se queda. Chimical evoluciona a Chimaconda al 40. Qué caguay es el punto, tío. Tiene 330 stats ahora mismo. Es bastante malo en general. Aprender a Aranzayamas al 39. Antes de evolucionar. Y al evolucionar a Chimaconda... Se queda con muy buenos stats. Se queda con 550 stats. Que tiene más stats que ovejito. Aunque está todo muy repartido. 95 de mira, 80 de ataque, 90 de defensa, 100 de ataque especial, 100 de defensa especial, 85 de velocidad. Está bastante balanceado en general el Chimaconda este. No es el tanque que esperaba o que necesitaba, pero se va a quedar bastante balanceado. Será un medio pivote o un off-tank, supongo. La vida oculta de Chimaconda era Contrary. Ya, pero eso no puede ocurrir, creo, ¿no? Sin crianza. Sí, tiene Contrary. Lo estoy viendo a mí. Vale. Y qué más pandreta nos falta a ver. Se llama Kepzoral. A ver si puedo tener un poco más de estabilidad, que tengo 6 vidas solo, ¿eh? Vale. Kepzoral evoluciona a... Coatlit al 41. Creo que... Que los dejaré casi evolucionados para el siguiente episodio. Y los vais a evolucionar. Evoluciona y aprende... Sub-Slipper o Leagward. Pero no. ¿Cambia de habilidad? Tiene Clonor. Sí, aprende Levitación. O sea, cambia su habilidad al Levitate. Al evolucionar. Y aprenderá... ¡Buah! Aprende Maquinación al 45. Pero este ya no lo verá. Este ya no lo veremos, creo. Ahora mismo tiene 430 stats. Y se cae con 500. No es tan tan bueno, ¿eh? Como me esperaba. Voy a ver, matame ahora. Tienes razón. Ahora os digo. ¡Buff! Es el deble, ¿eh? Como él solo. Está bien, ¿vale? Es como el perezoso. Está bien, ¿vale? Tiene un poco... Es como si fuera un mini brutus, por así decirlo. 110 de ataque, 110 de vida, 50 de ataque, 70 de defensa, 100 de ataque especial, 70 de defensa especial, velocidad 100. 500 de estadísticas. Lo que no sé cómo se llama el mapa. Me lo voy a mirar. El que sí que se va a quedar súper mal es el Douten este. Seguro. Estoy seguro que no pasa de las 400 stats. No, pues sí que los pasa. 450 se queda. 110 de velocidad. Y 85 de ataque. Se queda bastante mea al final. Pero bueno, podemos llevarlo un rato más, supongo. Voy a ver el... El matame un segundo. A ver cómo se queda. A ver lo bueno que es. El tubarell es el ambiente que tiene que pegar unas hostias que no veas. ¿Cómo se llama esto? Nuping. Nuping. Grass Electric. ¿Qué aprendes tú? También está su variante nuclear. Evoluciona a nivel 35. Lo cual es bastante memético. Y tiene stats de mierda ahora mismo. Es una puta basura. Aprende cosas por el camino como Giga Drenado, Día Solado, Síntesis. Y Onda Trueno. Onda Trueno, Síntesis, Giga Drenado. Son buenos movimientos. En Giga Drenado lo tengo. Síntesis puede ser bastante curioso. Evoluciona a Gaelin. Que es una cosa... Es una bobosa súper fea. Y luego evoluciona... No, no lo tengo que hacer a más veces. 505 stats. Es muy parecido a Pandereta. Lo que tiene mucho es más ataques especiales. Tiene más ataques especiales. Tiene 120. Tiene defensa especial, 85 de velocidad, 90 de vida. Creo que es un poco mejor que Pandereta. Todo depende de los ataques que aprenda. Quiero ver lo que aprende el Ketzor al este, al ser de tipo dragón. Este aprende... Pulso dragón y garra dragón. Aprende movimientos de dragón muy tarde, al 54. El primer movimiento es el dragón pulso, al 90. O sea, el 54 dio 90. Y el bicho este, al evolucionar, aprende... Recuperación. ¿Para qué querrías tener recuperación y síntesis? ¿Alguien me lo explica? Bueno, síntesis se cura menos si no hace sol, ¿no? O algo así. El Ligar por el Shouten. Tampoco es tan mala idea si hemos quitado a Bambi. El objeto creo que lo sacamos dentro de poco. Seguro más con sol. Sí, cierto es. Aprende armadura ácida luego el rayo solar. No me termina de gustar, ¿eh? A ver, el Ligar. No sé cuántos estas se quedaba. Creo que era un buen defensor físico. Vale, evolucionar. El nuestro no tiene antídoto. Creo que tenía corte fuerte. A ver, evoluciona de noche. Con el Rathor Funk. Que está en... En la Cueva Cometa. De hecho, está donde he cogido el fósil, creo. Y no lo he cogido. O lo he cogido, no me he dado cuenta. Que también puede haber sido eso. Vale, ¿llegas a aprender terremoto? No, por aprende y de vuelta al 30. Tijera X al 40. Danza espada al 50. No sé por qué aprenderán dos ataques de tipo de dicho, la verdad. Síntesis tóxica. No sé por qué. Tiene protección. Muy divertido, eso. Vale. Gliscor. Tiene 510 stats. Creo que es el que más stats tiene de todos. 525. Defensa física. Y con Chimaconda lo podría tener más de tanque especial. Y este de tanque físico. No es tan mala idea, ¿eh? No tiene tanta vida, pero... No está mal la defensa física. Está muy bien, de hecho. Y le puedo poner respiro. Póne-mete, creo. Que la tengo. Eh, le puedes recordar los colmillos elementales. Y de vuelta, tijera X, danza espada... No sé, puede estar bien. Terremoto en algún momento lo conseguiremos, supongo. No es un gran atacante. Oh, no, no está tan mal. Tiene 95 de ataque. Está bastante bien llevado este Pokémon. Tiene muy poco ataque especial, que lo compensa. ¿Aprende el botón para meter? Sí, hay que buscarla, más bien. Entonces... Hola, triste por el Gliscor. Que es tierra volador. Nos devuelve el tipo tierra. Y nos da tipo volador. Y un tanque físico. Y se queda el equipo bastante bien. Bueno, pues mañana tengo curro, ¿eh? Quizás sea muy radical todo esto, ¿no? Sí, este es el objetivo de cine. Acaba de salir. Todos los Pokémon con por cuatro. Por cuatro a rayo. Por cuatro a tierra. Por cuatro a hielo. Por cuatro a tierra. Por cuatro a hielo. Por cuatro a hada. Bueno. Al menos se cubren entre ellos, más o menos, ¿eh? Este... La electricidad se lo cubriría el Gliscor. Con la inmunidad. Este, la tierra se la cubriría... Este. Con la inmunidad. O este. Y la defensa. Y cuando sea dragón, se la defensa. Este... Lo mismo. Se lo cubriría este. El hada se lo cubriría... Cualquiera. Da igual. El hada sería el único que no estaría cubierto. A cien por cien. En lucha. Un volador. Como algo azul. O el Gliscor. Se cubren todos bastante bien. No está nada mal esta comida. Solo falta entrenarlos ahora. Cierto. 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 El Pokémon de fuego también es de tipo veneno. Lo cubriría con este. Sí, ya lo sé. El nuclear no puede hacer nada. ¿Vale? No hay nada que pueda hacer. No hay tipo acero. Si tuviera un tipo acero, ya estaría en el equipo. Pero... Como no vuelva por el tractor, no sé qué vamos a hacer. Plantar vallas para el evento de Brain. No hay otra. Bueno, también lo cambié por cuatro. Bueno. Pero... No me termina. Como este ya tiene tipo eléctrico, mata menos necesario. Este coge... Saca dos tipos que no tenemos. Tu barrel. Ah, esto. ¿Qué queréis? Que quita azul, ¿eh? Putos. A ver, lo bueno o malo que es. Azul da la intimidación que es muy bueno. No, vamos a escribir esto ahora. Evolución a Tupjau. A nivel 34. Ahora mismo tiene... No puede ser. De Tupjau. Vale. Tío. 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 ¿Qué dices? ¿550 stats? qué burrada tío pero qué puta exageración tiene 105 de vida 100 de ataque 140 de defensa tienen más defensa el gliscor es más defensivo físico que es un tanque que pega una burrada pero qué es esta burrada tío es muy bueno aprende a cual estáis no prende grandes ataques lo mejor lo más fuerte de agua que aprendes a 4 y los aprende el mismo ataque que decís que mata a los pokémon azul yo quiero quitarme azul tío cuántos estas tenían llorados en la nota de los niños hay posibilidad de un empoleón falso a valias igual dices llorados tiene 10 stats menos que el tubar el este y está más orientado al ataque 125 de ataque 95 de vida 79 de defensa 60 de ataque especial 100 de defensa especial 81 de velocidad en un total de 540 stats y puede tener mega evolución pero la mega va a ser la de ovejito seguramente la mega 640 stats bueno está el tubar el este si se muere azul básicamente chicos aunque le ganan casi todos los stats se tiene más vida en tubar el menos en el ataque que tiene más el llorados y creo que lo compensa con la habilidad que el estrón ya oeste le da un porcentaje por parte de daño estrón yao hace que los movimientos de morder hagan un 50% más de daño o sea que va a pegar unos triturales de en vez de 80 de potencia de 120 sabéis y se queda un pancho bueno más el estado y toda la fiesta que tenga ahí pero es que azul me gusta y tiene intimidación el covejitos blanquito sigue siendo tipo siniestro ese tío 120 más estado es una burrada es una puta bestialidad el tipo es un poco mierder el de agua siniestro agua siniestro no sé lo guardo vale lo voy a guardar lo tengo por si se muere azul algún día y estéis ese día celebrándolo tengo el bicho de este que lo puede cubrir con creces de momento se queda azul porque la intimidad yo juego muy bien con intimidación y me gusta te voy a sacar de una toalladero y los combates dobles es muy buena la intimidación jodeos imaginaros entrar en los combates dobles con azul y con y con lomo fuego bajando velocidad y ataque está de puta madre hay que saber si mandibola evoluciona así si te estaba diciendo los extras de la evolución vale amiguetes pues voy a dejar esto ya no esto ya no le vean ello fuera de cámara tranquilamente sin prisas oye eso sí el icono del auto guardado abajo a la derecha en fin nada más voy a cambiar de juego porque no hay mucho más que hacer le voy a daré fuera de cámara le voy a poner los sets que vea pertinentes a ovejito y la trupe y nada más mañana a las seis otra vez con el bloque como siempre y continuaremos ya ha sido más rápido de lo que me imaginaba la verdad azul ya está condenado dijo que le gustaba mucho sabemos que cuando dice eso se va a morir buscan aquí nada por qué cojones queréis que busque vuestras mierdas de tumores en el aquí nada vayatela y haciendas por hoy no va a jugar a otra cosa no sé al que pero a otra cosa al juego de los vaqueritos o algo no sé voy a ver cuánta gente está jugando al dar souls pues si volvemos pueden dar un rato odio 6.000 personas 10 game totalmente y si me instalo el dm o por los lones cabra mira a seikameiter en la wiki mandibola es uber mandibola es ubera ya ya veo ya seikamater se le será la olla con esto bicho normal ostras pensaba que eran bicho sin más puro pero es bicho normal seikamater tiene 600 stats se les va la olla tiene muchos más stats que muchísimos legendarios es staler tío es staler pero me la ostia es como un bliszy con mejores stats tiene 155 de vida 95 de ataque 90 de defensa 105 de ataque especial y 90 de defensa especial es una mierda de velocidad aprende hidrobomba por alguna razón y tria ataque real order attack order tria attack tiene llamarada trueno y hidrobomba y dance y como se llama esto quiver dance danza pet no 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 como se llamaba esta mierda quiver dance la cosa esta que te buste te busteaba la ostia de stats vaya tela lanza el etéreo eso se me ha dado ya quina mi cabeza que coño he diseñado esto de player puedo conseguir otro seikamater consiguiendo nivel 45 o más con un ostras puedo conseguir a seikamater si quiero con un esmol un esponio un triqui con royal jelly creo que tengo ah no solo tengo una hormiga y son todas machos creo eso es chetadisima esto tiene mejores stats que legendarios confeccionales esto es macho esto es macho oye no teniamos un tumor sin shiny pues se me ha ido la guaya no se donde esta está convencido de que teníamos uno hasta en la guardería no se ni que sexo andaría no se ni que sexo andaría si, 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 si vale, 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 ya me acuerdo y seguro que era macho da igual, no es agendario no vamos a usar era macho seguro por tocar los huevos mira la habilidad la de seikamater habilidad elementalista que coño es esto eso es nueva no what que ira de olla pone mejora los ataques de fuego eléctricos y de agua les da 1,5 a destap como la habilidad del megalucario que ira de olla tío ya tiene sentido la llamarada el trueno y la hidrobomba y es bicho normal les da el stab aunque no tenga el stab pasivo osea what the fuck que ira de cabeza se le va totalmente la olla es bastante lore por como son las hormigas y como es el modelo pero es una idea de olla importante es que es tan re que quería jugar algo tranquilito a ver que tengo el Steam instalado Dark Souls 3 The Infinity Legend and Sin MapleStory My Heroine Justice Y a Nadia el 2 point hospital el duel el duel links vamos un poco al duel links que se acabó a ir buscarme estoy un poco salty con el Render and Redent últimamente pero bueno si queréis lo entiendo un rato Point Downs no vamos a encontrar a nadie hoy a ver si el fin de semana hay un poco de suerte porque han quitado las rebajas hay muy poca gente jugando lo he mirado ya el jump es trasladado ese nada voy a poner el juego de baqueros para cerrar bueno gracias a los que habéis visto esto y a los que os máis y a los que habéis visto esto en Youtube y nada más me voy a jugar otra cosita de chill y cerraré un ratito vale? hasta luego vamos a ver